...como personas, como negocios, como calidad de vida y como seguridad. Por lo tanto, pido el apoyo para que todos cuiden de esta obra como si fuera suya. Y agradecer profundamente a la licenciada Adela por darnos el privilegio de ser una de las mejores obras construidas en Acapulco. Gracias. Agradecemos la intervención del señor José Bolívar Saguedón, vecino de la avenida Niños Héroes. Bueno, vamos a escuchar ahora a otro vecino más, al señor Javier Torres. Vamos a dar un fuerte aplauso al señor Javier Torres, a mi vecino de esta importante calle. Con la vuelta de mi es de luz. Gracias, muy buenas tardes a todos ustedes, amigos, vecinos, hermanos. Hoy, en esta hermosa tarde, todos gozamos del gran cumbre. Y la terminación de esta obra, que para muchos causó mucha molestia. Pero las cosas buenas son para toda la vida. Los malos momentos, olvídenlo. En mi persona, a lo que corresponde, quiero agradecer profundamente esta gran oportunidad de estarme dirigiendo a ustedes, en especial para nuestra presidenta municipal, que hoy, en este hermoso día, nos acompaña para inaugurar esta obra que costó mucho sacrificio. Esfuerzo y buena voluntad. Las cosas buenas no son fáciles. Ella tiene una gran responsabilidad en este municipio. Ustedes, mejor que nadie, saben cómo estaba esta colonia, aterrorizada por muchas cosas que no quiero señalar, pero que ustedes ya saben. Gracias y pido un hermoso aplauso desde lo más profundo de su alma. Una eterna actitud por este momento. Dios los bendiga. Gracias. Estas son las buenas palabras del señor Javier Torres, vecino de esta calle Minas Heros. Bueno, es momento de escuchar el mensaje de nuestra presidenta municipal constitucional de Acapulco de Juárez, la licenciada Adela Romano Campu. Un buen aplauso para nuestra presidenta municipal. Gracias. Gracias. Amigas y amigos, habitantes de mi colonia, La Progreso. Y digo mi colonia porque aquí nací y aquí está mi amigo enterrado. Aquí en la calle Durango. Por eso estar en esta colonia para mí es una gran emoción y un gran gusto. Saludo a Jesús Alberto Arellano Castillo, gerente de Dirol César Sucursal Progreso. A José Rodríguez Arredondo, vecino de la Avenida Niños Héroes. A Ubelín Bautista de la Comunidad de Amatepec. A don Javier Torres, a su distinguida esposa, a quien desconozco desde hace muchísimos años. A nuestro amigo, el dueño de Pisas, Caguayana, que lo conocemos también apenas ayer. Más de 30 o 40 años de conocernos con nuestros vecinos. Aquí está Dulce, de la calle Sinaloa. Aquí están de la calle Zacatecas, de la calle Nuevo León. De la calle Durango. De la calle Durango. Y de... También Adriana nació en la Durango. De la cerrada del Torrión donde se termina el... Y ahí nació. Bueno, saludo con mucho gusto a todas y todos ustedes, Talavera de la Tamaulipas. Y bueno, si empiezo a nombrar a todos, no se mire. Y saludo respetuosamente a mis compañeras y compañeros funcionarios. Esta obra era un compromiso moral. Era una de las cosas que me pidieron mis vecinos. Le decían, Adela, arréglala, niño cero. Otros decían, arréglala la calle donde naciste. Y otros decían, acuérdate que aquí veníamos a visitar a tu mamá y a tu papá. A esta colonia la amo profundamente. Es la primera colonia que se funda en Acapulco. Lo que nacen primero son los barrios históricos, allá en el centro de Acapulco. Y esta colonia la planea mi padre con un grupo de amigos, amigas de aquella época. Mi padre ya murió hace 13 años. Y es una colonia, yo creo que de las mejores planeadas de Acapulco. Una colonia donde pensó en las escuelas para los hijos. La escuela en la calle Nuevo León, que decía mi padre, esta es para las madres que venden en el mercado. Y el mercado para que toda la gente tuviera un lugar donde comprar sus productos. Y el jardín de niños Teresa Gaminde, donde yo estudié. El que está a un costado del sanatorio San Felipe. Y la escuela Justo Sierra, en la calle Vallarta, donde yo hice la primaria. Y el centro de salud. Y la iglesia San Cristóbal, que no obstante mi padre ser ateo, le decían las vecinas, maestro, usted es ateo, pero nosotras no, ni su mujer. Porque mi madre creía y sigue creyendo en todos los amos. Y decía mi padre, van a tener su iglesia. Vamos a escuchar las inquietudes, las sugerencias de toda la gente. Y surge la colonia Progreso, bien trazada, que ahora corresponde a los que todavía siguen vivos, a los que llegaron después. Porque muchos de los fundadores ya fallecieron, pero están los hijos, están los nietos. Y yo les pido que cuiden esta colonia. Esta obra es producto de los impuestos que todos los acapulqueños cubrimos. es producto del presupuesto que nos llega año con año. Y aquí había un compromiso de arreglar esta calle. Y próximamente será, Armando, ¿dónde estás? La calle Caminos. La calle Caminos, que va conectada hasta... ¿Vamos a hacer la sonora también? ¿Toda la sonora? Toda la sonora vamos a hacer. Hasta llegar a constituyentes. Porque son obras... Esta es una colonia que tiene muchísimos años. Yo llegué después de que habían nacido ya varios hermanos. Soy la séptima de doce hermanos. Fuimos muy poquitos. Y aquí vi la luz primera. Mira, me emociona cada vez que estoy en mi colonia, cuando visito a mis amigos, a mi familia. Cuando veníamos a comer, aquí estaba el restaurante de la familia Torres. Hoy es todo un edificio. Pero lo que sí celebro que vinieron a establecerse varios negocios. Que se convirtió en una colonia muy comercial. Pero que sin embargo siguen familias que fundaron esta colonia y que siguen cuidándola. Los invito a que cuiden, a que cuiden sus obras. A que pinten sus casas. A que se enamoren todos los días del lugar donde viven. Porque Acapulco es la casa de todos. Y entre todos debemos cuidarla. Estamos realizando, como bien lo dice el arquitecto Armando Javier, obras que transforman. Obras que vienen a elevar la vida, la calidad de vida de los habitantes. Que vienen a elevar la plusvalía, que es el precio de sus inmuebles. Como la obra que estamos haciendo en Constituyentes. Donde hay oposición, sin embargo, por ahí transitan diariamente 18 mil vehículos. Y necesitamos darle fluidez. Necesitamos que la gente llegue pronto a sus lugares de trabajo o de regreso al hogar. Porque convergen seis calles. Convergen seis calles. Unas pequeñas, otras avenidas como Constituyentes, como Ejido, Baja California, Vallarta, Jalisco, La Mazatlán, que es una calle corta, pero que conecta con Campeche y sale a la calle Constituyentes. ¿Ya ven que sí conozco la colonia? Claro que la conozco. Claro que la conozco. Porque aquí nací, aquí crecí. Y aquí he vivido siempre. Y por eso conozco las necesidades de los acapulqueños. Sé lo que le duele a mis paisanos. Que es lo que me duele a mí también. Me decía hace rato un señor muy contento. Quedó bonita la calle. Pero no se nos olvida el agua. Le dije, lo entiendo. Y le digo, aguántame tantito. Como decía el de la televisión, aguanta un corte. Miren, el problema del agua es un problema que tiene muchos años en Acapulco. Aquí, imagínense cuántos años. La colonia no nació cuando yo nací. Yo nací muchos años después, para que no me vean tan vieja. Menos joven. Pero las instalaciones tienen muchísimos años. No se diga los barrios históricos, Caleta, Caletilla, la costera, que se construyó a principios del siglo pasado. Y son instalaciones que ya están muy deterioradas. En Acapulco hay agua suficiente. Lo que no hay es una infraestructura nueva de calidad y que es lo que estamos arreglando. Me decía el gerente del Playa Azul, yo fui hace 20 años miembro del Consejo de Capama. Me decía, cuando empezamos a arreglar, que metimos tubería en la costera. Y esta obra la queríamos hace 20 años. Y tal vez, dice, nadie la valora porque va a quedar enterrada. Pero los que conocemos la problemática de Acapulco, sabemos lo que Acapulco necesita. Así les digo, téngannos paciencia. Viene una inversión millonaria para Acapulco en materia de redes hidrosanitarias, agua potable, almacenamiento en los tanques del agua. Porque quiero decirles con mucha tristeza y con mucha pena que gobiernos anteriores dejaron que en Punta Diamante se hiciera lo que quisiera. Y allá no hay drenaje. Y aquí en La Progreso sí. Y en los barrios históricos sí. Y en Caleti y Caletilla sí. Pero allá es la zona más cara de Acapulco. Porque pensaron en el negocio. Y no pensaron en que había que cuidar la bahía más hermosa del mundo, que es lo que tenemos. Por eso, amigas, amigos, hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer. Pero Adela, la que nació aquí en La Progreso, la que bajaba todas las tardes a caminar para llegar a la playa de los viejitos, hoy conocida como playa de la hasta bandera, esta calle la conocen perfectamente todas las calles de La Progreso. Si me preguntan cómo se llama cada una, se las dice. Y el compromiso es que desde donde estemos y el tiempo que nos quede al frente de la administración, vamos a hacer todo lo que se pueda por Acapulco y especialmente por esta colonia que ha quedado en el corazón de Acapulco. Muchísimas gracias y muy buenas tardes. Un segundo mensaje de nuestra Presidenta Municipal.